La gente de mi barrio En este barrio se puede vacilar Con el rebusque vamos a negociar No nos quejemos, no vamos a parar Porque la vida sigue y tenemos que gozar Ay, ay, ay La vida sigue y tenemos que gozar Ay, ay, ay La vida sigue y tenemos que gozar ¡Vaya! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y ahora tú! Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, arriba, arriba Oye, comadre, nos vamos a apoyar En la parranda nos vamos a tomar Que los muchachos nos dejan de bailar Y la alegría siempre nos puede desbordar Ay, ay, ay La vida sigue y tenemos que gozar Ay, ay, ay La vida sigue y tenemos que gozar ¡Abre, vamos, vamos, vamos! ¡Abre, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y yo quiero que tú me dejes, vamos En este barrio se puede vacilar Con el rebuque vamos a negociar No nos queremos, no vamos a parar Porque la vida sigue y tenemos que gozar Ay, ay, ay La vida sigue y tenemos que gozar Ay, ay, ay La vida sigue y tenemos que gozar Ay, ay, ay